Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañáis y a aquellas que nos representáis en las instituciones. Desde la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Ascensibilidad y CEN, en colaboración con el SEPAD, lanzamos la campaña 12 Razones, 12 Valores. La campaña 12 Razones, 12 Valores, Constelaciones Colectivas, corresponde a un proyecto que tiene el objetivo de llegar al corazón de las personas, de la sociedad, hacerles ver los valores que tienen las personas con discapacidad y que ellos puedan llegar a hacer los itinerarios de la vida, los itinerarios que conducen a la salud, que conducen a la educación o que conducen a la cultura, con el objetivo de poder alcanzar los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, lo que hemos conseguido es grabar 12 vídeos donde los protagonistas son las personas con discapacidad que representan a las distintas asociaciones de discapacidad de Extremadura. Les dimos a elegir entre una serie de valores para que las propias asociaciones eligieran el valor con el cual se sentían más cómodas, más identificadas. El acto de hoy viene a ser la punta de lanza. Vamos a lanzar hoy el primer vídeo que se llama En Positivo y a lo largo de los restantes meses se van a publicitar esos otros valores vinculados a una asociación. Se va a difundir en Canal Extremadura con unos spots publicitarios, gracias también a la colaboración de la Consejería de Igualdad y Portavocía. En noviembre, el vídeo que corresponde al valor integración. En febrero, diversidad. En abril, el valor inclusión. Vienen acompañados de actividades que refuerzan y le dan valor a estos vídeos. Por eso hemos establecido una estrategia que es integrar en esas actividades pues a un número importante de colaboradores. Porque lo que queremos es construir esa cascada de actividades que, como os decía, refuercen los vídeos y los valores que las personas que son protagonistas de estos vídeos van a representar. Ellas van a dar voz, imagen a toda la demanda de este colectivo. Esta campaña, además, se liga a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el 2006. Y también recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque la accesibilidad universal está en casi todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la educación inclusiva, en la salud, en el trabajo digno, en la igualdad de género. A mí me gustaría resaltar que haya en esta campaña una mención especial a la mujer y, sobre todo, en el ámbito rural. La verdad que lo que queremos es construir, como nosotros decimos, una nueva capa. Una capa en las ciudades, en los pueblos. La capa de la accesibilidad universal. Tenemos que comportarnos de acuerdo, y hay el acierto también del lema de esta campaña, de acuerdo a valores. No vale solo ser lo que es o conocer lo que somos, sino actuar con otros, con ciencia, para mejorar colectivamente la comunidad en la que nos ha tocado vivir y que queremos vivir. Para, de alguna manera, crear un cosmo que nos incluya a todas las personas, con nuestras capacidades y nuestras diversidades. Creo que este es el proceso que tenemos que llevar. Que las personas con discapacidad se lo merecen. Que no seremos una sociedad rica, que no seremos una sociedad diversa, si no somos capaces de sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, independientemente de nuestra situación. Estamos hablando de recuperar un derecho que hemos perdido. En materia de accesibilidad, un tema que venimos insistiendo desde hace muchos años. La necesaria modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Y ese es el objetivo. Que los poderes públicos y las asociaciones sigan poniendo, porque ya lo hacen, la mirada y los fondos para transformar nuestro mundo en un mundo mucho más igualitario y caminemos hacia esa humanización. Me emociona estar en mi tierra con una campaña que va directamente a la conciencia. Que va directamente a la transformación de esta tierra, a la transformación de España, a través de un elemento que nos permite a las personas, a todas las personas, sin excepciones, también a las personas con discapacidad, disfrutar, acceder de todos los derechos humanos. Y en este caso, pues Extremadura puede ser nuestra bandera, podemos abanderar a nivel nacional esa lucha.